Más de 300 policías participaron en un mega operativo en Tucumán. En total, se realizaron 16 allanamientos en distintos puntos de la capital y en Tafi Viejo. Durante la madrugada, el personal policial se distribuyó en los diferentes puntos señalados con antelación. El objetivo era la cobertura de seguridad general en lo que respecta a las irrupciones en los domicilios, la búsqueda de sustancias estupefacientes, armas de fuego, automotores y todo elemento relacionado con el narcotráfico. Se han dispuesto 16 allanamientos distribuidos en los distintos lugares, ya descrito anteriormente, por infracción de la ley nacional 23.737 de estupefacientes. Las medidas judiciales estuvieron a cargo de los efectivos de la sección Inteligencia de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la provincia, dirigida por el comisario mayor Manuel Castaño, por orden del juez federal número 2 de Tucumán, Fernando Poviña. El magistrado, con intervención del fiscal federal número 1, Carlos Brito, investiga una banda dedicada a la distribución de importantes cantidades de drogas para su comercialización en pequeños kioscos vinculados al narcomenudeo en el marco de una presunta violación a la ley nacional número 23.737 de estupefacientes. Es una medida de allanamiento dispuesta por el juzgado número 2 a cargo del doctor Bo Poviña. Está trabajando personal de la DG Drop y todas las unidades operativas. Se está realizando aquí en la zona de Villabuñeca, Mantial Sur, San Cayetano y la zona de Loma Tafil. Se destinó a este mega operativo alrededor de 300 hombres y entre 75 y 80 vehículos.